Hola, hoy le estaremos hablando de la vida y trayectoria de uno de los más afamados de la historia del cine y se trata de Sylvester Stallone. Michael Sylvester Gandencio Stallone es un actor, ionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano. Es reconocido mundialmente como uno de los principales actores del cine de acción de Hollywood, quien al momento de nacer tuvo inconvenientes, ya que el médico empleó unas pinzas para asistir al parto, las cuales dañaron parte de su rostro, cortando nervios faciales en párpado y labio. ¿Quién diría que esa mueca pronto pasaría a ser parte de su estilo característico? Cabe destacar que su estacazo de suerte llegó con la película Rocky en 1976, la cinta que lo transportaría a conseguir la fama en el mundo de Hollywood, papel con el que logró conquistar dos premios Oscar como mejor actor y mejor guionista, casi nada. Stallone produce el primer guión de Rocky en tres días y veinte horas. También declaró que fue una pelea de Muhammad Ali contra Chuck Wegner, la que lo inspiró para escribir tal guión, por lo cual le ofrecieron 350 mil dólares. Ya la saga cuenta con ocho entregas. Fue un suceso asombroso e impensado. Cada encarnación del boxeador ha sido un verdadero knockout asegurado. Acumulador de premios, nominaciones, reconocimiento y pares de contar. Stallone, durante su recorrido como actor, guionista, director, ha participado en más de 50 películas. Además, cabe subrayar que con la cinta Red Rambo de 1982, tuvo tanto éxito que se convirtió en una de las sagas más famosas del cine estadounidense. Alcanzó premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Estocolmo, Suecia, gracias al Phil Cockland junto a Robert De Niro en 1997, cinta por la cual tuvo que aumentar 20 kilos para poder interpretar a un policía. Por la cinta de acción, The Spandabox, que Stallone dirigió, produjo y protagonizó en 2010, recibió el premio honorífico Jiger LeCoultre, luego del cineasta en el Festival Internacional de Cine de Venicia. Es decir que seguía acumulando más y más premios. Otro de los mejores momentos de Stallone fue en el año de 1983, al plasmar sus huellas y sus pies, manos, afuera del teatro chino de Hollywood. Además de las películas antes señaladas, que les mencioné, Rocky, Rambo, destacan otras películas de este gran actor. Entre ellas tenemos Cobra en 1986, Demoledor y Riesgo Total en el 93, El Especialista en el 94, El Juez Asesinos en 1995, Carrera Mortal en el 2000, El Protector en el 2002, Los Mercenarios en el 2010, Plan de Escape en el 2013, Escape en el 2019. Es decir que hay un vasto de películas que han tenido bastante éxito, bastante arraigo en los espectadores, en sus fans. Ahora bien, vamos a hablarles de los episodios de su carrera. Cabe destacar que en total ya han pasado cerca de 40 años desde que Rocky lo expulsara al estrellato. Pero antes de tocar las estrellas con esta película, Sylvester Stallone resistió y mucho para alcanzar un lugar en el cine. En 1975, con poco más de 100 dólares en el banco y casado, era rechazado por la agencia de casting. Su sueño era ser actor de primera y no quería dedicarse a nada más, pese a que a su mujer le insistía en buscar un oficio estable. Sin embargo, él no perdía las esperanzas. Su amigo más fiel era su perro, Bukus, un bulmastic que de broma podía alimentar. Cuando las cosas se pusieron realmente mal, Stallone llegó incluso a robar las joyas de su esposa para venderla. No tuvo más remedio que deshacerse de su mascota. Se fue a una tienda de licores y a un desconocido se lo vendió por 25 dólares. Un dinero escaso, pero que aceptó a la desesperada. El intérprete ha asegurado en más de una ocasión que ese fue uno de los peores días de su vida y que se marchó de locara entre lágrimas. Afortunadamente, cuando escribió el guión de Rocky, con ese dinero que le entregaron, pudo recuperar a su mascota. Qué momento, ¿no? Otro episodio que marcó su carrera, su trayectoria, fue en cuanto a su hijo, Exi, que fue encontrado muerto en su departamento. El actor, productor y director, tenía 36 años y había actuado en Rocky V y Rocky Balboa, haciendo de hijo del boxeador. Si bien la causa de su muerte fue imputada a una repentina falla cardíaca, fueron muchas las especulaciones que hablaron de una sobredosis de droga. Viste las imágenes con las que los policías encontraron su apartamento desordenado, con recipientes de droga, en general muy desordenado. Sin duda que este fue uno de los golpes más duros en la vida de Sylvester Stallone, que vivió su duelo en soledad y silencio. Y llegó a decir, no hay mayor dolor que el de un padre que pierda a su hijo. En cuanto a su segundo hijo, Sergio, que hizo su primera aparición de la pantalla, grande, como el hijo de Rocky en la segunda entrega de la franquicia, también preocupó a su padre durante su infancia, pues su diagnóstico de trastorno del aspecto autista hizo que él se moviera para advertirles a las personas sobre los cuidados que debe tener una persona autista. En cuanto a la mayor de sus hijas, nació con una malformación cardíaca que desde sus primeros meses implicó cuidados permanentes y algunas intervenciones quirúrgicas, la última a corazón abierto. El mismo año que murió su medio hermano Exi. Este hombre rudo, de músculos prominentes y fanático de los ring, resultó ser un gran enamoradizo fuera de los sex. El actor pasó formalmente por el altar en tres oportunidades. La actriz, fotógrafa y directora de cine Sacha Sack fue su primera esposa. Luego fue Bridget Nielsen, la danesa que impactó al mundo y a Stallone en Rocky 4, aquella película con el ruso, ¿se acuerda? Luego tenemos a Jennifer Flavin, la tercera esposa de Stallone y con la que actualmente se mantiene, quien lo ha apoyado incluso con sus momentos más críticos, la muerte de su hijo y los malos episodios, los problemas que ha tenido con la prensa. También tuvo romance con Van Nawai, Naomi Campbell, Angie Everhart, es decir, que también ha sido un picarón, ¿no? También es raro imaginar, pero al parecer Stallone estaba muy enamorado de la princesa Lady Di, Si bien el actor jamás lo confirmó ni habló al respecto, fue su amigo Elton John, quien al revelar una divertida anécdota, en su autobiografía, sembra el rumor de este amor platónico entre Rocky y la princesa de Gales. Ya hoy en día, a sus 71 años, son muchas las veces en las que se le ha dado por muerto al actor. En esta última ocasión, la noticia difundida afirmaba que había fallecido, víctima de un cáncer de próstata, por supuesto, el icono del cine salió a desmentir todo eso, porque incluso colocaron unas imágenes devastadoras, muy, muy acabado. Casi un cuarto siglo después de Stallone y Flavin, gozan de un amor cómplice, innegable e incondicional. Juntos han salido a establecer una familia que a pesar de la fama y la inquebrante exposición ha sabido acompañarse y cruzar sus duelos, sus decepciones y problemas lejos de las cámaras, fuera de esos paraprasis. Esto es todo, amigo. Espero le hayan gustado. No olviden suscribirse y opinar al canal. Gracias. Buenas noches. Gracias.